Mañana sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde comienza el partido de la jornada en casa de la coguineña que recibe al club deportivo carmonense en el pabellón municipal de El Rodeo. Para el domingo la peña malaguista del Guadalhorce Juanmi ha organizado su séptimo encuentro solidario en la ciudad deportiva junto a las peñas malaguistas de la provincia. Las personas que quieran asistir podrán hacerlo donando un euro en la entrada o un kilo de alimentos. La recaudación de este año se destinará a la Asociación de Colores. El mismo domingo a las 4 y cuarto de la tarde jugará el equipo femenino del Athletic de Coim que se va a medir al Dream Team Aboy en el campo municipal de la Fuensanta. Al término de ese encuentro a las 6 y cuarto de la tarde arrancará el partido del equipo senior que se enfrentará a la Arenas de Armilla. Y durante todo el fin de semana se está celebrando en Coim la Ruta de la Tapa. Una veintena de establecimientos, baile, restaurantes y pastelerías ofrecen una consumición especial a por un precio de 2,5 euros. Habrá un servicio de transporte gratuito para quienes quieran hacer la ruta y sorteos de premios para los participantes.